Mi nombre es Doctora Esperanza Salinas y soy psiquiatra de niños y adolescentes. Trabajo en Depaul University. Ahí soy la psiquiatra que da servicios a todo el cuerpo estudiantil. También trabajo en la comunidad, atendiendo clientes de habla hispana. Eddie necesitaba hablar. Sentía algo por dentro y no lo podía sacar. Era algo muy grande. Nadie sabía lo que sentía por dentro, que había visto cosas en casa o en el vecindario que le daban miedo. No siempre hemos sabido que simplemente el hecho de ver cosas que den miedo en nuestra casa o en nuestra comunidad puede dañar a los niños. Pero ahora ya tenemos más de 10 años de estudios que han concluido que cuando los niños están expuestos a la violencia, les hace daño. Y el daño puede durar mucho tiempo. Los efectos pueden variar, dependiendo de varios factores que se conocen. Pero lo más importante de todo esto es si hubo alguien que lo escuchara. Alguien que le haya puesto atención y que le diera cuidados después del acontecimiento. Tenía miedo de que si se le salía lo que sentía, lo iba a lastimar a él o a alguien más. El problema con la violencia es que expone a los niños a acontecimientos que nos dejan sin palabras. Es importante que los adultos le pongan atención a los niños y que les ayuden a hablar acerca de sus preocupaciones y de sus temores. De hecho, cuando los niños están muy chicos, es importante que los adultos noten hasta los cambios más pequeños en su conducta. Pero lo estaba lastimando de todos modos. No podía poner atención. No podía dormir. A veces, hasta se hacía pipí en la cama. Eddie está presentando una conducta que se observa con frecuencia en los niños chiquitos, después de un susto muy fuerte. Los síntomas se presentan a raíz de que se sienten abrumados y con miedo. Puede ser que el niño regrese a un estado de desarrollo anterior, o que se vuelva muy apegado, o que empiece a mojar la cama. Su conducta puede parecer muy infantil o de bebé. Puede que el niño evite a las personas o a los lugares que le recuerden de su miedo. Este tipo de conducta podría parecer como si el niño estuviera siendo terco o rebelde. Con frecuencia, tienen pesadillas. Algunos niños se vuelven muy callados y alejados. También hacía otras cosas. Cosas malas y crueles. La conducta traviesa merece una atención y un entendimiento especial. Los estudios nos muestran que los adultos, los padres, los consejeros profesionales, los maestros y otras personas que prestan ayuda profesional se enfocan demasiado en la conducta traviesa. Pero no ven lo que hay detrás de este tipo de conducta, las preocupaciones y el miedo. El niño puede percibir el mensaje de que él es malo. Su comportamiento es ciertamente malo. Pero nadie se da cuenta de que detrás del enojo y la frustración hay preocupaciones y miedo. Los adultos tienen que batallar con sus propias frustraciones que provienen del mal comportamiento del niño. Es útil si corregimos el mal comportamiento y también nos preguntamos, ¿qué otra cosa está pasando aquí? A veces el niño se vuelve demasiado callado y se porta bien, en forma que no es normal, tratando de ser perfecto. Otra vez nos tenemos que preguntar, ¿qué otra cosa está pasando aquí? Los encargados de cuidar a los niños tienen que hacer a un lado sus frustraciones y el mal comportamiento. Tienen que estar conectados emocionalmente y examinar las señales de su comportamiento. Como vemos en este cuento, pocos adultos pudieron llegar al centro del miedo de Eddie. A veces estamos ocupados en el trabajo, nos frustramos y lo único que queremos es que el mal comportamiento se acabe. Es más, podemos usar formas que funcionaron cuando nuestros padres nos disciplinaban. Un día su tía se le quedó mirando muy fijamente, con mucha sensibilidad, y le dijo a su mamá, Tu hijo tiene algo por dentro. Lo puedo ver. Me encanta la tía. Algo en su experiencia le ayuda a ver que hay algo que está pasando dentro de Eddie. Además, ella ni siquiera tiene que decir mucho. Qué fuerte eres para cargar con todo lo que llevas por dentro. ¿Qué tienes? ¿Qué llevas por dentro? Le da a entender a Eddie que ella piensa que hay algo importante con lo que él está batallando, y que puede confiar en ella, y le puede hablar de sus preocupaciones. No parecía que su tía lo fuera a lastimar. Dilo con palabras. Tal vez él no acepte su oferta de ayuda inmediatamente. En mis investigaciones y consultas clínicas, los jóvenes me hablan de las personas que pudieron ver detrás de sus padres y ver el dolor que tienen por dentro. Estos jóvenes a veces rechazan a los adultos y los prueban para estar seguros de que pueden tenerles confianza. Las personas que logran ayudarles tienen las siguientes características en común. Saben escuchar. Son buenos observadores. Tienen paciencia porque la confianza no se desarrolla de la noche a la mañana. Son cariñosos y saben demostrar que realmente se preocupan. Estas personas muchas veces han tenido la llave para ayudar a estos chicos a sobrevivir y a sobrepasar los obstáculos que les impiden tener éxito en la vida. Estas personas pueden ser padres, maestros, trabajadores sociales, entrenadores o vecinos. Puede que la sensibilidad especial que demuestran estos adultos cariñosos venga de sus experiencias y de su destreza. Es importante que los adultos se den cuenta de que el ambiente que rodea al niño tiene influencia en su comportamiento. La conducta es siempre una manera de comunicarse. No es simplemente un atento deliberado por desafiar la autoridad de los adultos, salirse con la suya o simplemente probar nuestra paciencia. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Y cuando dijo todo lo que sentía, con palabras, no lastimó a nadie. De hecho, todo se compuso. Cuando los niños nos tienen la suficiente confianza como para contarnos sus experiencias, es importante manejemos su confianza en forma responsable. Tenemos que conectarlos con la ayuda que necesitan. Las escuelas son a menudo muy bien recurso para esto. Los consejeros de la escuela y las trabajadoras sociales pueden darle apoyo e información acerca de otros recursos dentro de su comunidad. Esto puede ayudar a los niños que han sido expuestos a la violencia. Los oficiales de policía también pueden tener entrenamiento especial acerca de los recursos en la comunidad para familias con problemas de violencia. Todos los niños están en riesgo cuando se les expone a la violencia en sus casas y en sus comunidades. Corren riesgo en todas las áreas. Aprendizaje, conducta, emociones y el desarrollo. Los adultos cariñosos que tienen la capacidad de amar, apoyar y cuidar a los niños pequeños son vitales para protegerlos contra este tipo de resultado que hace daño. Los padres a veces se sienten impotentes si tienen una relación violenta o si viven en una comunidad violenta. Es crítico que establezcan y que cultiven sus propias redes de apoyo y que no permitan que las circunstancias los aíslen o los dejen solos. El aislamiento es una de las situaciones más difíciles para los padres y para los niños. El apoyo es vital. Como consejeros profesionales, es importante que ayudemos a las familias a desarrollar sus redes de apoyo. Esto es un paso crítico en el apoyo a los padres para que ellos puedan escuchar los mensajes que sus hijos les dan, a menudo sin palabras. Gracias por ver el video.